Pues hola, buenos días, amigos y seguidores de aquí desde Valparaíso, les comparto la peregrinación, hola, buenos días, la peregrinación del Colegio Simón Bolívar y de la Comunidad de Troje, segundo día, ayer fue el primer día, ya hoy va el segundo, en honor a la Virgen de la Purísima Concepción, 13 días, va a ser un presionario lo que se va a estar haciendo la peregrinación, eh, era mi sobrina, aquí le comparto, oiga, hola, hola, buenas tardes, aquí andamos, aquí andamos compartiéndoles, el día de ayer se me hizo tarde y no tuve la oportunidad de compartirles, pero el día de hoy, aquí estamos echándole ganas, adiós, todos los años, tienen muchos años que el día primero de diciembre, eh, la Comunidad de Troje tiene su día de peregrinación, hoy en, conjunta con el Colegio Simón Bolívar, vamos aquí, vamos aquí por la, Alameda, cerca de la rata, apenas, apenas iniciando con la procesión hasta el jardín principal, llegando a la iglesia de la Purísima Concepción, donde se va a llevar a cabo la misa, trece días de peregrinación y misa, antes de que se llegue pues el gran día, que es el día 8 de diciembre y luego ya sigue la de la Virgen de Guadalupe para el día 12. Suscríbete al peregrinación, donde se va a llevar a cabo la parte justa de la iglesia de la nggak ocupando tutores funciones en Periodicidad 2, site del 1 de diciembre, 시라�orse 1 en Como también nosotros, perdonamos a los demás partidos. Con los reyes caer en tentación y liberos de todo el mar. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es por mí. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Rueda, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es por mí. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, Dios te salve María. Años atrás, esta era la televisión en la que yo la venía acompañar. Hola, hola, el día de hoy también estamos sola, también estamos aquí acompañando la grabación, pero también estamos grabando el centro de mi comunidad. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Adiós. Gracias. 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 Ahorita preguntamos mañana a quién para compartirle otro ratito. Mientras que se pueda, pues cómo no, con todo gusto. Gracias. 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 Javier Álvarez. Gracias. 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 Gracias.